Miren, este es el nuevo mueble que mi esposo va a colocar ahí donde está. Me los calenté en la freidora de aire y así que quedan bien doraditas. La van a envolver bien y eso lo que va a hacer es que el caló. Esta es la carne que compro en Costco, miren. Hola, hola mis amores, buenos días a la vida. Buenos días señoritas y señoritos, muy buenos días. Ok, salúdalas, dile buenos días señoritas. Ay, mi esposo se ríe cuando él está aquí y mira que Abelito agarra la cámara y luego corre. Dice, este también le encanta salir en la cámara. Digo, oh no, él corre para que lo vean las chicas. Mi amor, mi amorcito. Buenos días corazones hermosas y hermosos. ¿Cómo están? Está linda mañana. Vamos a encender las velitas. Oh, yo traje el encendedor. ¿Saben qué? Creo que esta ya me la terminé por fin. Esta velita la he tenido, les dije, por cuatro años. No, creo que ya se acabó. No, todavía tiene un poquito. Ok, la vamos a encender. Y estoy encendiendo esta porque esta la tenía en el baño, pero se quemó mal. Se quemó este. Uh, se acabó la pila. Ya tengo que recargar el este. Esta vela se me quemó mal, miren. Se quemó toda ahí fea porque la he estado apagando rápido. De repente la enciendo y luego la apago. Entonces lo que voy a dejar es, la voy a dejar unas buenas horas. La tenía en el baño. En el baño, en el baño de visitas. Ay, Dios mío. No la pude encender ahora sí. Pero le voy a poner papel aluminio alrededor para que se queme pareja porque, miren, le hace falta. Ya les he enseñado ese truquito, ¿ok? Que la van a envolver ella como si fuera un taquito. La van a envolver bien y eso lo que va a hacer es que el calor va a ayudar a que se derrita lo que tiene encima y ya se va a derretir parejo. Pero, pero, esténse al pendiente, ¿ok? Y no la vayan a dejar desatendida. Yo porque ahorita voy a estar aquí y voy a prepararme mi cafecito y todo. No puedo creer que ya estamos casi a 8 de diciembre, mis chicas. ¿Cuánto queda para tener el arbolito? Ya casi nada va a quedar, mis amores. Les digo que este mes se va tan rápido, Dios mío. Los días se van bien rápido, pero este mes de diciembre en particular se va. Les digo, siempre hay que decorar temprano para que aprovechemos a tener nuestro este... Ay, Dios mío, ¿qué hice, Padre Eterno? A tener nuestro arbolito con más tiempo, pero no. Por eso es la razón que siempre me gusta decorar temprano porque, miren, se acaban, se pasan los días tan rápido. Menos del mes y ya, adiós este arbolito hasta el próximo año. Voy a, este, a calentar agua, me voy a hacer un cafecito. También les voy a contestar y me voy a acabar de maquillar porque no me he acabado de maquillar. No me he pintado mis pestañas, me falta también, este, a terminar aquí de maquillarme. Me voy a... No me he pintado mis pestañas, me voy a pintar, pero no me he pintado. No me he pintado mis pestañas, me voy a pintar, pero no me he pintado. No me he pintado mis pestañas, me voy a pintar, pero no me he pintado. No me he pintado mis pestañas, me voy a pintar, pero no me he pintado. Ya arreglé mi camita, ahora sí, vámonos para acá a este lado. Ahorita me voy a sentar, nada más que quiero desayunar. No he desayunado todavía, mis amores. Quiero desayunar primero para sentarme a editar. Bueno, le voy a poner la voz a un video. No hay nada de sol, ¿verdad? Se ve la... Se ve el día triste. No hay sol. Nos hace falta el solecito. Ayer me hice taquitos dorados. Bueno, no me hice. Hice para cenar y como sobraron, me los calenté en la freidora de aire. Así que quedan bien doraditos. Tenía aguacate, me hice guacamole fresco. Le puse quesito crema y acá tengo mi café y pan. Así que buen provecho si están desayunando. Yo voy a desayunar y almorzar, mis chicas. Todo a la vez. Supuestamente venimos a buscar los pinitos, los venaditos y no hay nada. Miren. Nada más está este muñeco de nieve. Y también lo que es este pinito. Pero no hay ninguno de los venaditos. Yo los había visto aquí. Los miré cuando recién empezó Navidad, pero ya no hay. No hay, ni modo. Yo era la esperanza que estuvieran aquí. Si no, le voy a decir a mi esposo que vayamos a Big Lots más tarde. Ya que recojamos al niño de la escuela. En el vlog de ayer les mostré que preparé unos tacos de una birria de carne para deshebrar. Es esta la carne que compro en Costco. Miren. Así es como la van a buscar. Que es carne para deshebrar. Y está bien rica porque tiene esta grasita y le da un sabor bien rico. Así que aquí está, mis amores. Para que la busquen aquí en Costco. O también en la tienda mexicana. Es lo mismo, pero yo porque luego la compro aquí. Ay, Dios mío. Ponen la tentación. Miren, están las cobijitas a $16.99. Tienen $8 de descuento. Estas son como la inspiración de las Barefoot. Unas muy, muy famosas que las mencionan. Yo tengo una. No es de las Barefoot ni nada. Es de Amazon, me parece. Y mi esposo ahorita va a decir, ¡otra cobija! Dios mío. Va a poner el grito en el cielo al hombre. Le va a dar el infarto. Va a decir, ¡otra cobija! Si ya tienes un montón ahí. Miren, esas plantas están bien bonitas. Tiene la noche buena y el finito. Están a $23.99. Miren, mis chicas. Yo pensando que el divorcio, que mi esposo no iba a querer la cobijita. Pues sí. Voy a dejar esta que había agarrado. Y voy a agarrar una gris. Él la quiere para él. Lo que pasa es que las que tengo yo son como más de mujer. Y esta dice que él la quiere para cuando vamos en el avión este año. Si primero Dios vamos a viajar también. Si Dios nos presta vida, salud, para que nos la llevemos cuando viajemos. Así que ahí está. No nos vamos a divorciar todavía. Seguimos casados. Todos tenemos algo que nos gusta comprar. A mi esposo le encanta comprar calcetas. Siempre que vamos, anda comprando calcetas. Y aparte, porque se nos pierden. Ya saben que ahí la lavadora se come las calcetas. Así que tiene que comprar seguido. Anda buscando su calceta el pobre. Mis amores, mi esposa está arreglando el baño. Va a remodelar un clóset que tenemos ahí. Al rato se los enseño, pero no puedo ni grabar. Miren, tiene una música. Tiene pura bachatica a todo volumen. Pueden escuchar ahí. Mis chicas, esto es lo que está haciendo mi esposo. Está quitando este clóset. Aquí en el baño tenemos este clósetcito, pero está viejísimo. Es de hace años. Desde cuando hicieron yo creo esta casita. Y esta parte no la había remodelado. Así que ya le quitó todo lo que fueron los gabinetes. Va a poner un gabinete blanco como el que tengo en la cocina. Como el de mi alacena. Así igualito. Para que quede bonito. Porque este baño lo queremos remodelar el próximo año. Cambiarlo todo completamente. Ya no va a haber tina ahí y todo eso. Ahorita lo está arreglando porque le puso nuevo silicón. ¿Ves qué les dije ayer? Bueno, reparó todo eso aquí del piso. Y ahorita va a ir más tarde a traer lo que es el gabinete. Para meterlo, ensamblarlo aquí. Pero está trabajando duro y no puedo porque mira, tiene la música y está con los golpes y todo eso. No puedo grabar mucho hoy. Miren, este es el nuevo mueble que mi esposo va a colocar ahí donde está el baño. Ya lo trajo. Es diferente a este un poco. Pero tiene el mismo tamaño de lo ancho y de lo hondo así. Nada más le vamos a comprar las agarraderas. Quiero las agarraderas como ese, pero mañana vamos a ir yo creo. Hoy tiene que terminar. Va a poner el pisito ahí. Pero ya lo fue a traer. Lo trajo de hondipo me parece. Miren, ahí está. Ahorita lo vamos a... Lo ayudé a meterlo. Ay, Dios mío, está tan pesada esta cosa. Ya casi se me sale el alma. Pero le ayudé. Ahí va, miren, el proceso. De este color era el baño, ¿verdad? Primero lo pintamos verdecito. ¿Te acuerdas, Eva? Y ahorita después blanco. Este cremita, Dios mío, cuántas pinturas tiene esta cosa. Primero verde. O primero fue este, creo. El color amarillito. Este y ahora este azulito. El que no azul, perdón, gris. El que tenemos en toda la casa. Pero miren, está bien bonito aquí para tener mucho espacio para arreglar todo eso que tengo ahí. Que tengo todo ese montón. Son las batas, toallas. Y todo eso va aquí en este... En este closet. O gabinete, o como ustedes le digan. Pero ahí va, le digo a mi esposito. Buen trabajo, esposito. Bien. Ya casi termina. Voy a hacer la comida de una vez. Como está trabajando duro mi esposito, también yo lo estoy consintiendo. Miren, le hice sus enchiladas rojas. Bien. Con pollito. Con su lechuga, su crema, su queso. Y a él le encantan con mucho tomate así rebanadito. Así que vamos a comer. También Danielito ya llegó de la escuela. Es hora de la comida. Pura comedera. Y el día se presta. Está lloviendo, nubladito. Así que buen provecho se están comiendo, mis chicas y chicos. Ahorita lo que voy a hacer es ponerle la voz a un video. No he terminado. Lo dejé como a la mitad. Ahí ya voy terminando casi, casi. Me preguntaron varias de ustedes por los sartenes. Estos, los sartenes en el que les mostré que estaba cocinando los huevos. Y están bien buenos. La compañía se llama Our Place. Aquí les voy a dejar el nombre. Pero también se los compartí en la comunidad. La comunidad es una, este, ahí en el canal. Ahí dice comunidad. Y ahí les pongo, por ejemplo, cuando me hacen preguntas, cositas. Ahí les pongo información. Les dejé el enlace directo. También se los dejé en el video de ayer. Por si quieren ir a, este, a buscarlo. Ahí va a estar toda la información. Ahorita voy a limpiar el comedor. Mi esposo sigue trabajando. El pobre se levantó y se fue porque quiere terminar todo. Necesitamos meter todo hoy en la noche. Porque tenemos las cosas en la cama. Que no hay problema. Si no lo terminaba, pues los acomodo en la parte de abajo. En unas canastas. Ahí la puedo poner porque son toallas y cosas así. Como que no utilizamos como muy constante. Mis batas de baño y eso. Pero es preferible que lo termine. Por supuesto. Es mejor que si lo termina hoy. Pues mejorcito que sea. Pero lo va a terminar más tarde, yo creo. Ya son las cinco. Ahorita voy a ponerme a recoger aquí. A lavar los trastes. Todo esto. Y me voy a sentar a seguir editando este vlog. No sé si mañana les ponga vlog. Porque tengo uno. Pero no lo alcancé a editar. No, no voy a alcanzar. O probablemente sí. Me voy a ver si alcanzo a editarlo. Pues qué bueno. Si no, pues se los pongo hasta el lunes. Porque decidí que los fines de semana no creo que les ponga, mis amores. Porque yo también ando ocupada. Y también ustedes. Así que vamos a recoger todo aquí. Acompáñenme. Me voy a send you kisses. My heart belongs to no one but you. It won't change. My love I send out best wishes. Snow will fall and I'll be on your arm. Hoy está lloviendo, miren mis chicas, escuchen la lluvia. Ha estado viviendo todo el día, pero en la tarde se puso más fuerte. Bailito quiere hacer, bueno no quiere hacer pipí, es a la hora que lo traigo aquí afuera al patio, pero no quiere, no le gusta mojarse. Está acá escondido.